Seguimos con mucho más, Subster Internacional 2023 desde Uruguay para toda Latinoamérica y nos vamos al Andermovie para disfrutar del espectáculo de Graciela Rodríguez. ¿Adopto pareja o mascota? A ver... Bueno, estoy aquí para invitarlos a este stand-up que lo escribí en un momento, la época de COVID. Se llama Adopto pareja o Adopto mascota. Adopto pareja o mascota. ¿Cuántas veces te lo han dicho? Cuando de repente te separás, cuando estás sola o solo y te dicen, ¿por qué no adoptás una mascota? Y si no, te dicen, ponete en redes para encontrar pareja, estás sola, pero quizás un compañero, una compañera. Esto lo va a pagar González. No podés ser, sos de los peores. Sí, es lo peor, no podés plantarlo acá, porque es lo que esperaba. ¿Origió ella? Y obvio que lo eligió ella. ¿Vos no vas a elegir vivir acá? No, obvio. Aparte sos alto, estás apretado con las piernas, te estás comiendo las uñas. ¿No? Durante un rato, te colgaste acá. No te entiendo, ¿no? ¿Ves que las mujeres cuando somos perras, somos perras malas? La sociedad como que, viste, te exige tener determinados estados civiles. Bueno, por suerte ahora los jóvenes no. Che, ¿qué hacemos? Porque ustedes ya pagaron y todo y yo no. No, 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 estoy bien. No, no, en serio. El problema, mi problema. Es lo que hablo en el, porque yo no creo que no hablo en el, porque yo estoy empastillada. Bueno, hablamos todo, hago un repaso de cómo era mi época, en la tele, en la radio, en el cine, cómo era la moda, cómo eran los lugares para ir a bailar, el dragoneo. Y bueno, y hoy te agarra en la segunda adolescencia como tengo yo, que sos vieja para ser joven y joven para ser vieja, hablo de los 60, justamente, te agarra sola y cómo es ahora la televisión, la música, el cine, el dragoneo, ¿existe? Para saber todo eso, adopto pareja o adopto mascota. Estamos aquí en el Undermovie los viernes de junio, de mayo, de junio y de julio, a las 21 horas. Salgo de ahí y digo, ¿qué hago? Yo escribo un estandar, la gente paga la entrada, le pido a mi mala onda, mi mala energía, mi mal humor, total pagano, se quiere levantar y que se vayan y yo me desahogo. Siempre va a repetir unos nietos sí. Sé, sí, sí, sí. No es genial. Sé ha muy bien. Ustedes me lo tengo para ti que SUN que nos puede anticipated y acelar, se acelar de aquellos suspicious.